Patea Castro como el que sabe William Castro 19 minutos del segundo tiempo Defensor y Liverpool 1 a 1 A soñar de Díazule A ver, como le pega el Pato nuevamente Se la cambia de palo totalmente a Romain El Pato, ahí está, gol Liverpool a un paso de ser campeón Un título que se diga histórico para la gente de la cuchilla Miren el festejo de Castro Locos de la vida de Díazule Claramente, se pasó en la carrera Alves ¿Qué estilo libre tan peligroso?